Buenos días, ya pasó navidad, año nuevo y hoy es 5 de enero, ya voy a empezar a grabar otra vez porque no grabé nada, voy a hacer el desayuno, aquí está el dom con magnus, no le voy a calentar bacalao, quiero una torta de bacalao que le dio su hermana, a mi no me gusta, levanten la mano aquí no le gusta el bacalao, a mi no, mi abuelita le hacía bacalao y que es muy rico, no, no me gusta, entonces le voy a hacer una tortita, voy a calentarla y para magnus y para mi voy a hacer pechuguita, hola papi no sé en dónde dejé el tripier, ya está todo roto y así pero me ayuda y ahorita quién sabe dónde lo dejé, se me hace que voy a probar el bacalao porque no huele nada mal papi, vente, o mi abuelita lo hacía gacho o es trauma de niña porque huele muy bien el bacalao, bueno y el aromita que me queda, que por si su hermana de Daniel cocina muy rico partir la telerita y la vamos a calentar en melón, llevará mayonesa, vamos a calentar melón, Magnus está rompiendo las esferas y este, entonces, la verdad está como muy, eh, muy allá y se va el almuerzo, Daniel se va a comer su torta, vamos le voy a dar pechuguita, zarzamoras y tal vez un poquito de sopita, no lo sé, y yo no sé, pechuga, sí, tortilla, a ver qué sale, la verdad esto de la cocinada a mí me cae re gordo este, ya desayunamos, Magnus debería de estar dormido, pero no quiere dormir, entonces, este, tenemos varias cosillas por hacer, tenemos que ir, este, vamos a ir a ver a Ara, para coger el regalo que Ara le compró a Magnus y ponérselo en su árbol mañana bueno, este, son los primeros reyes de Magnus, estamos, bueno, yo estoy bien emocionada, el don, no sé, este, tenemos que hacer eso y después, después de que vayamos a recogerlo, bueno, vamos a comer con Ara, después de eso, tenemos que llegar aquí a armarlos porque ya van a ver qué es, estoy, estoy bien emocionada a lo mejor viene mi papá, a lo mejor viene el abuelo entonces, en lo que veo si Magnus toma siesta o no, pues voy aquí a recoger, porque llegamos ayer en la noche de de la Ciudad de México entonces, este, pues voy a acomodar lo que, las maletas, ropa sucia y eso y ya, vamos a ver qué, cómo nos sale el día de hoy, los primeros reyes de Magnus ah, también tengo pensado hacer su cartita, digo, no vamos a escribirle nada en la carta, voy a poner su manita y pues le vamos a adornar ahí la, la cartita a ver qué la primera carta de Magnus por ahí anda, pero bueno, todo este tiradero que está ahí atrás lo tengo que recoger qué comes sácalo ¡Gracias! Bueno, vamos a hacer la carta de reyes para Magnus. La carta de Magnus para los reyes. A ver, Magnus. Aquí escribe. Vamos a poner tu manita. Ten. No, pero sin chupar. Aquí, mira. Ten. No lo chupes. Al revés, mi amor. Que no, que ese no. Ten. Aquí, mira. Eso, eso y mira. Creo que en el piso, mi hijo. Este, ya quedó la carta de Magnus. Firmada y todo. Entonces, aquí yo puse la fecha. Solo él y Dios saben qué es lo que pidió. Y en su zapatito. Pero los reyes son tan listos que lo deducen. Ahí está. Y aquí al árbol que está más manchito que mi alma. No tanto. Ay. Se ve bonito, ¿verdad? Una de las fotos sale bonito. Está bien seco. Está bien seco. Ahí está. El árbol de zapatito. Y el zapatito. ¿Sí sabe ese zapato? Un placer de estos. Ya no grabé nada. Fuimos con Ara. Este, comimos, recogimos, bueno, nos dio lo que le compró a Magnus. Hicimos la carta de Magnus para los reyes. Este, ya está puesta en el arbolito. Y bueno, ahorita ya baña Magnus. ¿Qué comes? ¿Qué comes? Y ya lo, ya, este. Pero vamos a dormir. El don ya está. Ya está, ¿cómo se dice? El don ya. Ya está armando todo el merequetengue para. Para los regalos de Magnus. Entonces. Pues a ver. A ver qué tal. Toda esta pachanga es más como para nosotros que para Magnus. Magnus ni. Ni sabe qué onda. Entonces. La verdad es que yo sí. Yo también hice mi cartita. Ya está puesta ahí con mi respectivo zapatito. Y esta. Su pijamita de dinosaurios. Vamos a lavarnos los dientes, Magnus. ¿Qué es esto? Un branquiosaurio. Después yo le ayudo a que queden bien limpios. Pero el chiste es como que se haga el hábito de él solito. Ahora sí. Y a esa hora ya procuro ponerle a Magnus. Bueno. Tener en la recámara luz tenue. Para que pues su producción de melatonina no se vea dañada. Una, dos, tres. Aquí está Magnus. Una, dos, tres. Aquí está Magnus. Una, dos. Una, dos, tres. Aquí está Magnus. Una, dos, tres. Aquí está Magnus. Sí fue, sí fue un fin de año. Muy emoción. Muy emotivo para mí. Este. Porque pues. El año pasado. Bueno, en el 2021. Lo acabé con Magnus en la pancita. El 2022 ya reinicié. Bueno, Magnus nació en enero. Entonces. Pues el 2022 fue un año. Caótico. Emocionalmente para mí. Y. Y pues. De verdad. O sea. Aunque suene así como repetitivo. Que todo mundo lo dice y así. De verdad. Si te das cuenta. Quienes están ahí para ti. Y aquí echando chisme. Y Magnus. Magnus con el gato. Mamá. Entonces. De forma muy personal. Me puse a reflexionar sobre eso. Y la verdad. O sea. Ahorita me acuerdo. Y de verdad. Me da mucho. Mucho sentimiento. Pues la maternidad. La maternidad. Para mí ha sido muy retadora. Aunque. La verdad. O sea. Yo admito. Y estoy muy agradecida. De ser privilegiada. De que pues. No tengo que. Preocuparme por salir a trabajar. A ver a quien le encargo a manos. No. O sea. Me he dedicado. 100% a mami. No. 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 Ya viene Magnus, vamos a ver su reacción Agregaron un juguete, un alguien Entonces yo también puse mi cartita Aquí está, pedí un carro, dos cuentas de banco A ver, a ver que llega Entonces, vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Estos son dobladitas, porque los taquitos de canasta son diferentes, les echan así como aceite, con chile. Yo puras malas experiencias con estos tacos, una vez me los comí, fui con mi abuelita, me voy a ir a Lupe, a México, y nos sentamos así en el Zócalo de la Ciudad de México, y nos comimos taquitos de canasta, creo que eran a peso, estaban así, y me hicieron daño así, a los quince minutos, ¿ya? La que hizo mi mamá, picar mamá, este, mi mamá hizo un guajillo, no, de chile de árbol pelado, no, man, no me lo pude ni comer, el de mi dieta siquiera como a los dos, tres bocados me chilaba, pero no, hizo mi mamá el bocado, con eso tenía. Magnus ya tomó su siesta, aquí estamos con los primos, y venimos a acompañar aquí a a Daniel a estar construyendo la rampa, la rampa que hace falta para completar el trío perfecto. No encontramos tablas así como lo suficiente de anchas, entonces... Magnus. Entonces Daniel compró dos para unirlas así, y esperamos que funcione el plan. Ahí está el triángulo, y el balancín, y ahí está el primo. A ver si al rato nos quieren llevar a la feria. ¿Puedes mi amor? ¿Quieres si a jugar? Ay, si yo quiero barbacoa. ¿Pero la barbacoa hasta qué hora es? Ay, no sé, hay barbacoa todo el día, creo. Eso vive la gente, espero que llaman. Estos vienen los papá. Este es el rinquiestre. Tiene el nuevo papá. Parece que luego está la vivencia. Tiene la fila de la fría de yendo, papá. ¿Y hoy está el más claviersa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes un chocolate? ¡Hace un año íbamos saliendo del hospital! que me dijeron que todavía podía estar 15 días más en la panza, madre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si estás en familia con Magnus, tanto con la familia de Daniel como con mi familia. Y la verdad, pues, siendo padres ha sido bien diferente, ¿verdad? Sí, la perspectiva pues cambia totalmente. El sentido de las reuniones cambia y, bueno, lo he disfrutado mucho, 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 mucho. Mucho más que antes de que estuviera Magnus. Antes de que estuviera Magnus como que me valía si nos reuníamos o no, si había árbol o no. Pero ahorita no. Pues ya anda dando sus pasitos. Anda dando sus primeros pasitos en solo. Entonces comenzó a dar sus pasitos antes del año. Ya en unos días cumple el año. Yo creo que también por eso estoy como emotiva. Este... ¡Ah! Ya casi cumple el año mi bebé. Ya no va a ser bebé. Ya es un niño. Mientras, pues, aquí lo vamos a dejar, ¿verdad, Magnus? Y vamos a concluir esto. Mi bebecito es adiós, 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 adiós. Adiós, adiós.